Con este tema hay una historia bastante importante Se llama Zara Pusha Imagínense por donde viene Y es una manera sexy Los colores Lúdicos, juegos sensuales Discos por los animales Sin parar La noche Cual chocolate Derritido en frutos de estuación Zara Pusha Zara Pusha Zara Pusha Zara Zara Lúdicos, juegos sensuales Discos por los animales Sin parar La noche Cual chocolate Derritido en frutos de estuación Zara Pusha Zara Pusha Zara Pusha Zara Pusha Zara Pusha Zara Pusha Es suavidad, o sea, suavidad, tu vida, con el chocolate, perdido en frutos de ellos, el sarapuchá, el sarapuchá, el sarapuchá, el sarapuchá. Es suavidad, o sea, suavidad, el sarapuchá, el sarapuchá, el sarapuchá, el sarapuchá. ¡Gracias!